El matrimonio es algo que colma la alegría de una pareja, pero esta vez causó sensación la boda de un trío. Esto porque un hombre se casó en secreto con las famosas siamesas Abby y Brittany, quienes protagonizaron un reality show. Así fue el evento de las gemelas unidas y el sujeto. En diferentes medios circuló el video de la boda de las hermanas siamesas Abby y Brittany Hensels, para revelar así que se habían casado en secreto con un hombre misterioso, para tener una vida de ensueño. En el video que circuló se logra ver a las gemelas unidas Abby y Brittany con un vestido de bodas hecho a la medida, pues los cuerpos se encuentran unidos mientras bailan con su nuevo esposo, quien fue identificado como un veterano del ejército llamado Josh Bowling. Mientras las siamesas bailaban y movían ambas cabezas unidas a un cuerpo, al ritmo de la música, el esposo de las gemelas unidas las besó simultáneamente, demostrando que no hay mal tercio en una relación. Ahora, cerca de los 34 años de edad, las siamesas han dado un gran paso, que fue casarse en secreto con un hombre que comparta con ellas, tanto los buenos como los malos momentos. Así comienza esta historia de amor de las gemelas unidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video